A ver, vámonos al tema de la sucesión presidencial, mi querido Guillermo, porque es increíble que estamos apenas a julio de 2022, faltando 23 meses para la siguiente elección presidencial, y el presidente, pues ya tiene sus tres caballitos, recordando al queridísimo Luis Enrique Mercado, ya tiene sus tres potrancos, potrancas, caballitos, o yeguitas en el arrancadero, pero la oposición está tan falta de caballitos que hasta el presidente les está diciendo, miren aquí hay un caballito y una yeguita, y métalas al burladero, al arrancadero, para que arranquen. Esto es surrealismo puro, ¿eh? Sí, sí lo es, pero también hay que entender que el presidente estas cosas las calcula con tiempo, las planea. Sí es cierto, y lo comentábamos, que en muchas ocasiones él sale con otro discurso para distraer la atención de lo que él no puede contestar o lo que se le sale de control, pero en este caso es política, que eso es lo que a él le gusta. En todo caso, ¿por qué escoge a estos dos? Vamos a decirlos. Alejandro Murat, gobernador saliente de Oaxaca, y Mauricio Vila, gobernador panista de Yucatán. ¿Por qué? Pues porque han sido muy sumisos a sus decisiones y a sus comportamientos, porque han establecido una empatía personal, y porque el presidente los ve como sus gentes dentro de la coalición Va por México, ya sea PRI o ya sea PAN, y con hechos y con palabras los avienta el ruedo, como dices, para incluirlos en sus corcholatas, y en todo caso, lo que sí no es una reacción es cadena, es que porque el presidente los mencione, tanto PRI como PAN los van a ser sus candidatos. Pero mete ruido, hace presión. Tanto Murat como Vila, que cada uno tiene sus características, han sido severamente criticados por su sumisión y por ser tan obsequiosos con el presidente. A ver, vamos diferenciando. ¿Qué quiere la gente? ¿Que Murat y Vila, cada vez que hablan, le meten la mano al presidente? ¿O que cada vez que vaya el presidente de los estados, no se presenten? Digo, ¿qué es lo que queremos realmente? ¿Civilitud? Gran diferencia. La civilitud casi vuelve sinónimo de servilismo, ¿O queremos que sean como era López Obrador en la oposición, que todo opositor era amigo mortal? No, pero ahí es que yo es donde veo la primera diferencia. Murat rompe deliberadamente una posible alianza de partidos para que el candidato de Morena, que de todas maneras iba a ganar, lo hiciera más fácilmente. Cuando en Yucatán tú ves a un gobernador que sí está construyendo base electoral para su sucesión, que además yo preveo que la va a mantener el PAN por los buenos resultados del gobierno estatal y municipal, pero porque además culturalmente en Yucatán la gente es más tendiente hacia ese color. Pero Vila, aunque se lleva muy bien con él, y por cierto es de los pocos gobernadores que consigue recursos adicionales para sus proyectos. Igual que Murat, de eso se trata, ¿no? Pero Vila le compite políticamente, Murat de plano no, y por eso se dice, se rumora y se comenta, que será el nuevo embajador de nuestro país en Canadá. A ver, ¿tú realmente le crees que Vila le compite al presidente? Digo, fuera de Yucatán, ¿quién conoce a Vila? Y se va a ser un excelente gobernador. ¿Pero qué le conoce fuera de Yucatán? Nadie, nadie. Entonces no le compite. Mira, no hay gobernador que le compita. No, me refiero al local. En términos de una posible sucesión o una participación de Morena. Y oye, pero el presidente López Obrador también sabe que Yucatán está virtualmente perdido para Morena. Sí, sí. Es pragmático. A ver, yo si fuera Vila o si fuera Murat, yo le diría al presidente, oye, Andrés Manuel, como va el dicho, no me ayudes, compadre. Yo quiero tener futuro político porque el que sea candidato de la oposición pues hay que mover todos sus cartuchos, ¿eh? Sí, pero de alguna manera lo que está haciendo es ponerlos a competir internamente en esta eventual posible coalición que además hay que decirlo y apuntarlo por todo el desgaste actual. Sus actuales dirigentes no van a estar en el 24 para definir la alianza y los candidatos. Ahí es donde el presidente me ha perdido. Desde ahorita te digo, Murat no le interesaría nunca ser candidato del PRI como a Vila tampoco le interesaría ser del PAN porque saben que no van a ganar y no hay peor competencia a la que entres cuando sabes que estás perdido de entrada. Yo a Vila lo veo más ocupado en su sucesión y hay que dar dos datos importantes. La secretaria general del Comité Nacional, la diputada Cecilia Patrón y el vicecoordenador de la bancada, Elías Lisha, son gentes muy cercanas a él y en todo caso son sus propias corcholatas para competirle al alcalde. También panista de Mérida, Renan Barrera. Claro, y Murat sabía que no tiene probabilidad nadie del PRI de ganar en Oaxaca porque el presidente ha invertido mucho dinero en Oaxaca, ha dado muchas obras y ha visitado el Estado. Ya se me olvidó cuántas veces. A ver, José Luis, Alejandro, no veo manos. Fíjate que yo creo que lo que estamos observando, bueno, ya sabemos las corcholatas del presidente, que son las cuatro más mencionadas, más otras que ya se mencionan cada vez menos. Para mí, no más tiene dos. ¿Cuáles son las cuatro? Bueno, pues son... Monreal, hay que incluir... Monreal no es del corchito que lleva la corcholata adentro, por favor. No, y al secretario de Gobernación hay que incluirlo también. Ah, no, es que perdónen, para mí hay dos que se llaman secretario de Gobernación y jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ah, bueno, a Marcelo también hay que incluirlo, entonces. Ah, ya... Bueno, digamos que hay varias corcholatas. Por el lado del PRD, no veo yo ningún activismo por parte de los liderazgos del PRD en hacer sus anuncios. Marco Cortés sí trae su lista y cuando le preguntan menciona varios, cuatro o cinco. El que veo muy lento es Alito. Alito parecería que el que quiere es solo Alito. Y entonces no está hablando de ningún otro periodista. Sí, así está el asunto. A ver, Alejandro, no veo tu mano, pero me imagino que quieres comentar algo. Bueno, Vox Populi, Vox Dei. Yo todavía no había escuchado una extravagancia de esa naturaleza, es decir, el presidente ya está pensando cómo tener ascendencia sobre la selección del candidato de oposición y de la alianza. Coincido con ustedes, las corcholatas del presidente son la jefa de gobierno y el secretario de Gobernación. Ahora, ¿por qué va a ser difícil que el presidente se inmiscuya en el proceso de selección de candidatos? Uno, la... Treinta segundos. La participación de la sociedad civil en estos comicios, a diferencia de los pasados, va a ser muy difícil que el presidente pueda meter a personajes como el gobernador Murat o el gobernador Vila. El gobernador Murat en especial, ya que en Oaxaca, pues, es Vox Populi que... Nos tenemos que ir a mensaje, lo siento, mensaje, regresamos.